Muy buenas chavales, hoy tocan los mazos de Mistasel y Eletui. Bien, en el vídeo anterior nos habíamos quedado en Chimo, ahora le toca a Mistasel, que me lleva a montapuercos con barril, vaqueria, etcétera, etcétera. Copiamos y jugamos. Contra un bobo... Ah, no, bofobesti de French Team 2. Wyoming 2-1. Vale, me echas tap, yo te echo pandilla. Ahí está, me cargo su... está así. Golpe 1-2-1. No hay dos golpes. No pasa nada, ha gastado bastante elixir. Tiene zap, sabemos que tiene zap y que el zap no mata el barril de duendes, lo esa tonta. Y si hay otra cosa tanqueando, pues pasa algo así. Vale. Le hemos sacado de ciclo. Que ha echado al minero en modo en defensivo del to. Vamos a echar la pandilla para que gaste su zap. Ahí está. Este lo vamos a defender otra vez así. Pero tengo que echar esto porque me he echado algo más. Aún así llego a impactar una vez. Y no más. Santo Tomás. Otra vez que tiene que echar el... El bicho este en modo defensivo. Y ahora sí que te vas a comer el barrilito. Pero enterito. Hasta el gaznate. Echa el mago eléctrico lo que quieras. Encima mal echado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Quieres aprovechar el mago eléctrico? No, verdad. Pues yo hemos que tirar por el otro lado. Yo hemos que tirar por el otro lado. Para ese tengo esto. Para eso es esto. No hay necesidad de arriesgarse a estas alturas del partido. Esto por aquí. Y esto por acá. Y hasta te echo una pandillita en el medio. ¿Y cómo se te queda el cuerpo? El cuerpo no sé, pero la torre... En 58. Y ya con una mosqueterita en medio, eso ya cae. Vale. Y ahora con solo la torre del rey debería de ser más fácil. Esto por aquí me echarás el peca. No me echarás nada. Estás vendido. Vale. ¿Me da tiempo? ¿Creéis que sí? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Bola de fuego? ¿Le da tiempo? ¿No le da tiempo? A la bola. A la torre caía. ¡Ah! El bozo bestie... Ha mordido el polvo. Un mazo muy chulo es de mistas él. Y ahora le toca el etui. El etui. ¿Y tú y qué llevas? Pues llevas príncipe... Un pájaro verde con lengua azul. Tornado... Mmm... Vale. Vale. Pues vamos a darle brea. A ver cómo se nos da con este mazo. Ataca, paca. Keanu 3. Der lava un. ¿Me vienes consagües entonces? Ojo, qué manía. ¿Por qué tengo que empezar yo siempre? Zap. No llevas zap. Esto lo voy a defender así antes de que me suelte un mago o algo así. La bola de fuego no es suficiente para parar la mosquetera. Ya ha llegado a golpear una vez. Será... Maldito. Será maldito. ¿Caes? Caes. Pues si caes te levantas. Lleva peca. Todo el mundo lleva peca. Todo el mundo lleva peca. Voy a llevar a torre del rey. Ostras, pero... Ahora. Ahora. Pensaba que había echado mal el tronado. Gracias. Gracias. Así que me choqué era un espiritillo. Pues sería. No te digo yo que no. Vale. Así como digo que todo el mundo lleva peca. Todo el mundo lleva murciélagos también últimamente. Vale. Este con... Este. Vamos a hacer un poco de copilla. Vale. Peca. ¿Dónde está? Que lo va a sacar a pasear ahora. Nunca mejor dicho. Maldito seas. Pero ¿cómo es posible que de dos golpes? No. 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 Vamos. Eso no me conviene nada. En absoluto. Vamos. Maldito seas. Qué ascijado el zap. Maldito seas. necesito aprovechar mi príncipe que se lo come la bolita malditos pero como es posible que llegue el montapuervos ¿estamos locos o qué pasa? no, lo he hecho mal lo he hecho mal, no es lo que quería hacer y además lo he hecho mal voy a cagarme a ese montapuercos, tiki 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 ese muere, ¡no! pensaba que me la jugaba, ¿eh? vamos a cambiar un poco la estrategia este aquí, este aquí qué maldito eres montapuercos ahí en el centro tengo que tanquear ahí la mosquetera apártame eso ahí estamos eso es lo que tendría que haber hecho antes quería apartar el sacar como derruta al 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 peca quería apartar al peca para que el príncipe fuera a la torre pero lo hice tarde y mal y a rastras pero he ganado bueno, espero que os hayan gustado los mazos recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like